Si queremos trabajar bien con los estudiantes, hay que dedicar muchas horas a preparar. Primero hay que tener todo un conocimiento previo, porque no puedes dar clase de cualquier cosa. Y una vocación también. También, por supuesto. Por supuesto que sí, claro. Si no te gusta estar con personas, si no te gusta enseñar, si no te gusta trabajar e intercambiar impresiones, es muy difícil que te guste la docencia.